El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, viajó este jueves a Colombia, acompañado por el canciller Francisco Bustillo. El mandatario retornará a nuestro país el próximo lunes 4 de julio. Durante su visita a Colombia se reunirá con el mandatario colombiano, Iván Duque, pero no lo hará con el presidente electo, Gustavo Petro, quien no se encuentra en el país y que asumirá la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto. Esta es la segunda instancia en que se reúnen Duque y Lacalle Pou, dado que ambos coincidieron en Nueva York en ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas el año pasado. El viaje responde precisamente a la invitación cursada por el actual presidente Duque. A las seis y media de la mañana, Lacalle Pou procedió al traspaso de mando en la base aérea número 1 previo a su partida. Beatriz Argimón asumió la presidencia de la República. Por este motivo, este jueves, cuando vence el plazo para que el gobierno remita la rendición de cuentas al Parlamento, el proyecto será recibido por la senadora Graciela Bianchi, quien asumirá como presidenta del Senado.